Un millón y medio de personas, de niños, de jóvenes, es decir, el equivalente casi a la población de una ciudad como Medellín o Cali, han participado del programa Súperate con el Saber 2.0. Un millón y medio de niños han participado en 1.037 municipios, eso es el equivalente al 92% en cuanto a cobertura de todo el territorio colombiano. Y son pequeños y jóvenes que buscan muchas metas, muchos desafíos en la vida, pero que necesitan una mano, un incentivo, y en este caso lo está dando el gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Educación, para que lleguen a estudiar en los mejores planteles educativos de Colombia o inclusive del mundo. Pero eso sí, nada es fácil en la vida, tienen que someterse a una serie de pruebas y de exámenes que evalúen su conocimiento. De ese millón y medio ya hay sólo 50 pequeños que están en la parte final y que quieren llegar a cumplir ese sueño que tanto han deseado. Pues hoy vamos a pasar al tablero a los muchachos, a los niños y adolescentes, y para eso hemos diseñado un cuestionario con los parámetros que se rigen también en el Ministerio de Educación y con los que los evalúan para determinar qué tantos conocimientos tienen y si verdaderamente merecen o no que se ganen estas becas y estos incentivos. Pues vamos a pasarlos al tablero y vamos a invitar a Juanita. Juanita, buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Noticias Caracol. ¿Tú de dónde eres? De Onda, Tolima. ¿Usted es de Onda, Tolima? Sí, sí, exacto. Qué bien, y es una de las 50 finalistas. Sí, gracias a Dios. No ha sido fácil, ¿no? No, para nada. ¿Qué quiere estudiar? Si usted quiere Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. ¿Cuánto vale el semestre en una buena universidad? Pues en las más caras estar entre 10 y 15 millones, eso depende. ¿10 y 15 millones? O sea, 20 o 30 al año. Complicadísimo, ¿no? Complicado. No es fácil para muchos, sobre todo que esto involucra a jóvenes de colegios públicos y privados, no importa su condición social, ni económica, ni el sitio geográfico donde estén viviendo. Yo le voy a hacer aquí un examen, es una prueba de las mismas que le han hecho y de las que usted ha respondido para llegar a esta fase, y usted me dirá la respuesta. Tenemos a un profesor aquí que evaluará si está bien o está mal. A ver, Juanita. Esto es, para grado de 11, matemáticas. En el día sin carro, hay que pedalear mucho por Bogotá. Si está en el Ministerio de Educación y quiere ir al Parque de la 93 y tiene las siguientes calles, es decir, todas esas que están ahí, ¿no? Avenida Caracas, Avenida Boyacal, Dorado, 80. La pregunta es, ¿por dónde tiene que pedalear menos para llegar al Parque de la 93? Pues, uno tendría que pedalear menos si toma la avenida Quito. A ver, haga la fórmula. Pues, nos muestra la siguiente figura, ¿no? Sí. Y está el punto A y el punto E, ¿no? Que es el Parque de la 93 del punto B, es lo que me acuerdo. Sí. Entonces, la manera más rápida de llegar a ese punto sería atravesar la diagonal del rectángulo. Entonces, porque la distancia más corta entre dos puntos es la diagonal, o sea, el segmento que los une. Porque si me voy por estas avenidas o por estas calles, tendría que atravesar mucho más. Profesor, está bien. Correcto. ¿Cierto? Está bien la respuesta. Es el profesor Parrado, que viene de Leticia Amazonas, uno de los que constituye como un... Aparte, hace parte el inventario de este programa, Súperate con el Saber. También, Juanita, muchas gracias. Muy bien la respuesta. Ahora quiero invitar a Fischer. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Fischer, esta es la pregunta para usted. Hola, buen amigo. ¿Cómo está? Bien, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de Armenia. ¿De Armenia? Sí, señor. ¿Y qué quiere estudiar? Por ahora, si se dan las cosas, matemática pura. Matemática pura. Sí, señor. ¿Se sabe cuánto cuesta un semestre en una universidad? Sí, igualmente en una de las mejores universidades está entre 15 y 14 millones de pesos. Usted es de colegio público, ¿no? Sí, claro, de colegio público. Bueno, Fischer, esta es la pregunta. El consumo de agua en metros cúbicos en la casa de familia Pérez durante los últimos seis meses muestra los siguientes datos. 25, 20, 18, 12, 15, 20. De acuerdo con esto, podemos afirmar que el promedio mensual de consumo de agua en metros cúbicos es aproximadamente de A, 18, B, 15, C, 20, D, 35. Listo. A ver, la respuesta sería... ¿La puedo hacer acá mismo? Sí, hágala ahí. Listo, entonces tenemos varios datos, ¿no? 25, 20, 18, 12, 15 y, bueno, 20. Para calcular cómo nos piden un promedio, entonces lo que debemos de hacer es sumar todos los datos y dividir eso entre la cantidad de datos, que como vemos son seis. Entonces sumamos 20, 20, 40, más otros 40, 80, más estos otros 40, perdón, 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 hagámoslo así. Sí, sí, a ver, no se complique. Listo, sí. 5, 5, 10. Eso es clave, ¿no? En todos estos procesos. Llevamos 2, 2, 4, 6, 8, 110, ¿sí? Tenemos en total 110 metros cúbicos de agua. Como queremos averiguar el promedio, pues dividimos esto entre la cantidad, que hasta ahora son seis. Listo, entonces hacemos la división, el 6 en el 11 está una vez, 1 por 6, 6 a 11, 5, bajo el 0, el 6 en el 50 está 8, tengo residuos 2, entonces son aproximadamente 18. 18, ¿no? Creo que la respuesta es correcta, pero veámosla aquí. Sí, 18, muy bien. Fíjera, qué buen cálculo matemático, ahí está la fórmula, muchas gracias. Merece estar entre los 50 y ojalá se gane esa década. Pero ahora vamos a pasar a uno de los participantes más pequeños. Venga, Fernando, pase al tablero. ¿Usted de dónde viene? Yo vengo de Río Hacha, La Guajira. ¿De Río Hacha, La Guajira? ¿Es de colegio privado? Sí, señor. ¿En qué año está? Estoy en el año séptimo. ¿En séptimo? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene? 12 años. 12 años. ¿Qué quiere ser o qué quiere estudiar? Quisiera estudiar ingeniería civil. Ingeniería civil, hacer puentes, carreteras, ahora que se viene con toda esta inversión, ¿no? Pero aquí está la pregunta. Y a esta hora seguimos echando lápiz con algunos de los finalistas del programa Súperate Saber 2.0 del Ministerio de Educación, que busca premiar a los más pilos. Pero naturalmente, como lo decíamos, nada es gratis en la vida. Hay que saber, hay que prepararse, hay que responder. Fernando está con nosotros, viene desde La Guajira, tiene 12 años, quiere ser ingeniero civil y lo voy a poner a prueba. Vamos a ver, aquí está una de las preguntas diseñadas según los parámetros de los profesores y del Ministerio. El salario mensual de tu papá, suponiendo, es de un millón doscientos mil pesos. Invierte la mitad en el pago de arriendo trescientos mil en alimentación y el resto lo ahorra. ¿Cuánto ahorra y por qué? Bueno, entonces vemos acá que tenemos un total de un millón doscientos. Sí. Y si él invierte la mitad en el arriendo, sería el millón doscientos entre dos. Sí, ¿eso da? Eso da seiscientos mil pesos. Seiscientos mil, sí. Entonces, vemos el millón doscientos mil pesos, dividido entre dos. Sí, eso da seiscientos mil. Ahí va bien, ahí va bien, tranquilo. No se asusta, es que las cámaras y esto a veces a uno también lo embolatan un poco. Entonces, da seiscientos mil pesos. Sí. Hay más de esos seiscientos mil pesos que quedan después de invertir lo del arriendo, están trescientos mil pesos en alimentación, ¿no? Que se restarían y darían otros trescientos mil pesos. Exacto. Es decir, la respuesta sería... Trescientos mil pesos la de... Trescientos mil pesos. Sin duda, aquí está la respuesta para que la dé trescientos mil pesos. Pues, Fernando, que le vaya muy bien, que cumpla su sueño, se gane esa beca. Lo quiero ver construyendo muchos puentes que sí que nos hacen falta y carreteras en este país. Mucha suerte, ¿o yo? Sí, señor. Que esté muy bien. Muchas gracias. Ahora viene uno más pequeño, él es Juan José. Juan José, venga, pase aquí al tablero de caracol para que eche lápiz con nosotros y responda a esta pregunta. Es para grado tercero de primaria, ¿no? ¿De dónde viene usted? Del colegio La Buena Semilla en el Socorro Santander. Socorro Santander, fíjense ustedes. Y aquí está la pregunta. En los últimos tres partidos de la Selección Colombia, sabemos quién es James Rodríguez, ¿cierto? James Rodríguez anotó los siguientes goles. En el partido Colombia-Perú dos goles, Chile-Colombia un gol, Colombia-Argentina cero goles. ¿Cuál es el promedio de goles por partido que anota James Rodríguez? Para hallar el promedio, primero toca sumar todos los que nos dieron. En este caso es... Dos, sí, acá. Dos. Dos. Sí. Más uno. Sí. Más cero. Más cero. Ajá. ¿Eso da? Y que nos daría tres. Tres. Hazlo aquí, no hay problema. Tres. Nos daría tres. Daría tres. Eso significa... Y para hallarlo toca después dividirlo en la cantidad de datos que nos dieron. En este caso son tres. O sea, tres dividido entre tres. ¿Eso da? Uno. Pues vamos a ver, don José, si la respuesta es esa. Aquí está. Aquí está. Mira, uno. Bueno, pero por supuesto. Qué bien, don José. ¿Usted quiere ser qué? Eh, tres cosas. Profesor de matemáticas. Profesor de matemáticas. Veterinario. Veterinario. Y pintor. Y pintor. Bueno, pues la mejor de la suerte es que pueda cumplir todos esos sueños. Profesor, profesor Parrado, venga, usted viene de Leticia, pase al tablero. Juan, muchas gracias. Usted viene de Leticia, hace parte de todo este programa, inspira a los niños. ¿Cuál ha sido ese aporte? Pues muchas gracias, Juan Diego, por este espacio. Y la verdad, el programa de Súperate nos ha abierto a regiones tan apartadas como la Leticia. Un marco donde nos podemos comparar y competir contra la gente que está acá en la ciudad. Y podemos mostrar que estamos en igualdad de condiciones y podemos llegar a la final. Nosotros en Leticia, del Colegio Cristo Rey de Cafa Más, tenemos cuatro participaciones y las cuatro participaciones hemos llegado cuatro veces a la final. Hemos estado entre los 50 mejores estudiantes. Bueno, pues lo felicito, profesor Parrado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Por echar lápiz y por contarnos todas estas importantes cosas. Quisiéramos tener mucho más tiempo, tenemos más invitados, pero lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto. La mejor de las suertes a todos en este programa. Súperate Saber 2.0 2016 del Ministerio de Educación.